Escuchábamos a los bomberos, a la sirena, el ulular de las sirenas, las autobombas, pero gracias a Dios no pasó nada, no fue una salida, apagar un incendio ni nada de eso, sino que estaban festejando, están contentos los bomberos y toda la ciudad creó por ver los logros, lo que están ellos logrando, la comisión, ustedes que compran choripanes los viernes, hacen estas cosas también, todos lo hacen posible, que se puedan adquirir nuevos móviles. Bueno, ya llegó a Crespo, hace un ratito, bueno, todavía quizás debe andar por ahí la caravana, los bomberos de Crespo así están presentando a la sociedad esta nueva autobomba, ahí vemos el momento entonces que arribaba aquí a Crespo esta autobomba que fue adquirida hace muy poquitos días por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Crespo. Bueno, a modo de presentación se hizo esta caravana por la ciudad de Crespo, pertenecía a un cuartel de Santa Rosa de Cala Muchita en Córdoba y estaba en Buenos Aires, eso es lo que dijo Héctor Weber, presidente de la comisión. Se trata de la cuarta unidad que suman este año en los bomberos. ¿Escucharon, no? La cuarta este año. Bueno, el 13 de febrero pasado llegó una autobomba Mercedes-Benz, proveniente de Inglaterra, el 15 de mayo otra de igual marca adquirida en Holanda, en septiembre una Iveco de Alemania y hoy llegó esta autobomba. Felicitaciones a la gente de Bomberos. ¡No, Dios mío! Gracias por ver el video.